Música Te crees muy pillo pero sos un garca Tus compas están hartos de que seas tan rata Si hacemos asamblea el primero que raja Sé que poner el cuerpo te vas pa' tu casa Cada tanto te sentís un poquito culpable Y te haces el indignado con el primero que te hable La queja es muy al pedo cuando queda en el aire Pero calma la conciencia de los miserables Qué fácil te sale sacar el dedo Y si alguno te cuestiona te haces el reo Qué fácil te sale la palabra corrupción Y eso es porque lo tuyo es pura proyección Me das pena, sos hablado por un discurso que te envenena El individualismo te frío las venas Te indignas sentado frente a la pantalla Te jodé la mujer después de las marchas Los cortes de calle te sacan de quicio Más si la protesta es contra mugricio Pero si la empresa no negrea Te quedas re piola y no le das pelea Acá la fuerza la hacemos entre todos Nadie vale nada por si solo Codo a codo avanzamos con hechos Decidimos que exista el derecho Acá la fuerza la hacemos entre todos Nadie vale nada por si solo Codo a codo avanzamos con hechos Decidimos que exista el derecho Muchas veces pude haberme equivocado Pero nunca, nunca te dejé tirado Eso sí que no te lo permito No me quiero convertir en mito Tampoco me creo un pobrecito Pero a vos te sobra lo que yo no admito Perdés tiempo mirando tu ombligo Y te choca ver que otros no hacemos lo mismo Por suerte somos muchos los que estamos En la militancia y no nos bajamos Codo a codo avanzamos con hechos Decidimos conquistar derechos Cada fuerza la hacemos entre todos Nadie vale nada por si solo Codo a codo avanzamos con hechos Decidimos conquistar derechos Cada fuerza la hacemos entre todos Nadie vale nada por si solo Codo a codo avanzamos con hechos Decidimos conquistar derechos Me da pena Sos hablado por un discurso que te envenena El individualismo te frió las venas Te indigna sentado frente a la pantalla Te jodé la mujer después de las marchas Los cortes de calle te sacan de quicio Mas si la protesta es contra mugricio Pero si la empresa no negrea Acá la fuerza la hacemos entre todos Nadie vale nada por si solo Codo a codo avanzamos con hechos Decidimos a conquistar derechos Acá la fuerza la hacemos entre todos Nadie vale nada por si solo Codo a codo avanzamos con hechos Decidimos a conquistar derechos Acá la fuerza la hacemos entre todos Nadie vale nada por si solo Con la boda pasamos con hechos Decididos a conquistar derechos Decididos a conquistar derechos Decididos a conquistar derechos Decididos a conquistar derechos Decididos a conquistar derechos